¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué me hiciste mal? ¡Tanto mal! ¿Por qué tuve que olvidar? ¡Sí, sí, sí! Lo que se siente el amar ¡Eso! 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 He pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo y he perdido ¡He perdido! ¡Alecia! 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 ¡Eso! ¡Eso! Toda la gente me alegra y me bendiga esta noche aquí Puro paz y aire Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos, mujer Mi corazón está vacío Silucido Escapa, güey Te tengo que confesar De lo que pude aclarar No siento nada por ti ¡Nada! Ha pasado tanto tiempo Y he esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Y he perdido He perdido ¡Abrecha! ¡No recuerdo! ¡Abrecha! ¡Abrecha! ¡No recuerdo! ¡Abrecha! ¡No recuerdo nada! ¡Abrecha! ¡Dime por qué, 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 por qué. Aquí, en esta noche de celebración, de paz y baile, la alegría no se olvida, besa Ya no recuerdo tus caricias, y tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos, mujer, mi corazón está vacío Ya no recuerdo ese vivida, ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo a la maldita caray, a un campeta o a un inspector Ya no recuerdo, ya no recuerdo, ya no recuerdo, ya no recuerdo Eso